Google Lens es una aplicación que se lanzó en 2017 y tiene como objetivo reconocer cualquier tipo de imagen, ya sea la foto que tomes con tu teléfono o una que te encuentres por internet. ¿Cómo funciona? ¿Para qué la quiero? Bueno, primero suscríbete al canal y ahora te explicamos. ¿Recuerdas Google Goggles? Esa aplicación que se lanzó el 5 de octubre de 2010 y se descontinuó completamente el 20 de agosto de 2018. Claro que sí me acuerdo. Qué bueno que te acuerdas. Bueno, pues es muy similar nada más que Google Lens tiene más capacidad, tiene mejor tecnología y es más amigable al usar. ¿Quieres sacarle provecho? ¡Checa estos tips! Hay varias maneras de acceder a Google Lens. Puedes bajar la app y activarla cada vez que quieras utilizarla. También puedes hacerlo desde la aplicación de Google buscando el ícono dentro de la barra de búsqueda. A través de Google Assistant lo puedes hacer presionando el botón central un par de segundos, después deslizas hacia arriba y ahí lo tendrás, al lado del micrófono o hay varios teléfonos que ya incluyen esta herramienta desde la aplicación activa de la cámara como por ejemplo los teléfonos Pixel. Por supuesto, desde Google Fotos puedes acceder a ella. Solo debes presionar la foto que quieras ver y después picarle al botón de Google Lens para que los algoritmos de reconocimiento hagan su magia. Sin embargo, en ocasiones solo queremos saber más de un objeto en específico que se encuentre en la imagen. Por ejemplo, la moneda que tenemos en este tablero de ajedrez. Presionamos el botón de Google Lens y después la herramienta de recorte y hacemos un crop a la moneda para que únicamente nos busque imágenes relacionadas con eso. Es importante mencionar que depende cómo vayas haciendo el crop, te pueden salir diferentes imágenes, así que ve moviendo las esquinas blancas redondeadas para que te vaya mostrando diferentes resultados. ¿A poco no se parece el logotipo de Google Lens y el de Instagram? Oye, sí. Y fíjate, las dos aplicaciones son de imágenes, tienen que ver con imágenes y una reconoce fotos. Bueno, y la otra también. En realidad, foto que publicas, foto que está fiscalizada. Punto. Solo que con Google Lens estás consciente de qué imagen están reconociendo. Y con las otras apps. No, creo que sí. En fin, foto que subes a internet, foto que pierdes su control. Punto. Punto. Lo que nos podemos encontrar al abrir la aplicación de Google Lens directamente son cinco íconos en la parte inferior. El primero es para traducir textos en tiempo real, desde un letrero en la calle hasta un menú del restaurante, una página de un libro o hasta el texto que tienes en la pantalla de tu compu. El segundo ícono es para el reconocimiento óptico de caracteres, es decir, captura cualquier palabra que encuentre y al presionarla te mostrará opciones como copiar ese texto del mundo real a algún documento que estés haciendo. Puedes buscar los términos que capturaste o traducirlos. La opción de en medio es para que le puedas tomar fotos a lo que se te ocurra, como unos zapatos, una taza, un reloj. Aunque no es necesario tomar una foto, con tan solo apuntar el teléfono al objeto te aparecerá un círculo blanco y con picarlo automáticamente te mostrará los resultados. El cuarto botón te llevará a las tiendas en línea en donde se puede comprar el objeto que acabas de capturar. O también puedes escanear el código de barras del producto para que te muestre en dónde lo puedes adquirir. Y el ícono de los cubiertos funciona para buscar platillos relacionados o ingredientes que tienen la comida que vas a pedir en el restaurante. El chiste es que poco a poco la nube se irá nutriendo de la información que la gente suba para que después puedas elegir los platillos más populares del menú con tan solo apuntar la cámara de tu teléfono. Aquí la idea es que sí le tomes una foto al menú. Por último, podemos reconocer alguna foto que tengamos en nuestra galería con tan solo presionar el ícono en la parte superior derecha. Buscamos la imagen en nuestro carrete y dingo, Google Lens hará su chamba. Por cierto, también puedes activar el flash desde la aplicación por si lo necesitas. Además de reconocer objetos y logotipos que se encuentran en internet, ¿qué más puedes hacer con Google Lens? ¿Cómo le podemos sacar jugo a esta tecnología? ¿Cómo nos puede hacer más productivos? Por ejemplo, puedes capturar una tarjeta de presentación en lugar de hacerlo a mano o puedes llamarle a esa persona con tan solo tocar en la parte del número telefónico o abrir Google Maps para conocer cómo llegar a su oficina o mandarle un mail con tan solo picar la dirección de su correo. Google Lens es capaz de reconocer varios objetos en la misma imagen. Por ejemplo, esta silla y la cajonera. Te invitamos a que lo pruebes en la sala de tu casa para ver cuántos objetos reconoce de manera simultánea. Esta tecnología funciona para conocer la especie de una planta que no sepas cómo se llama, razas de perros o de gatos, pinturas famosas, obras de arte como esculturas o estructuras arquitectónicas. Con Google Lens ya no necesitarás otra aplicación para leer códigos QR. Con tan solo apuntar la cámara usando la app o jalando el código QR desde tu galería, listo, ya lo descifrarás. Digo, no es 100% confiable. Paciencia. A Google también se le van algunas cosas. Hay que darle tiempo a que la gente siga subiendo y capturando imágenes para que cada vez este Big Data se llene de cosas y todo sea mucho más inmediato y salga lo que estás buscando en ese momento. O sea, ¿ok? Así que ya saben, tómenle foto a todo lo que se les ocurra. O no. Espero que hayan disfrutado de este video de Google Lens, algunos tips, trucos, hacks. Pásenla bien. Ya saben qué hacer con este video. Compártenlo, denle like, suscríbanse al canal, comenten y nos vemos el próximo miércoles con más tips and chips. Extra tip. La neta es que las papas son muy ricas. Papas, papas. Paps. Ahora, puedes utilizar Google Lens desde cualquier navegador, pero obviamente tienes que entrar a google.com, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, aquí estamos utilizando Chrome, pero puede ser en Safari o puede ser donde sea. Entonces aquí en Google vamos a ponerle perros, ¿no? No sé, perros. Buscamos perros, buscamos en imágenes y buscamos, no sé, este perrín, ¿no? Entonces te pone algunos relacionados, pero aquí está la opción de Google Lens. Entonces si le damos aquí en Google Lens va a decir, ¿qué vole? Quiero buscar más específicamente esa raza de perros y te busca todos los perros que son de esa raza. Está bueno. Está bueno también. Lo puedes tener desde ahí. Si es que no quieres instalar Google Lens, ¿no? Lo puedes hacer. Está bueno. ¡Suscríbete al canal!